Y en idea, más de 40 personas han muerto en las protestas que se generaron justamente por la muerte de Masa Amini, quien fue arrestada por violar las reglas de vestimenta y uso del velgo. Grupos de derechos humanos denunciaron que las autoridades han disparado balas y perdigones, mientras que los manifestantes respondieron con piedras, quema de vehículos policiales e incendios en edificios públicos. Esperen, además, les han bajado el Internet, entonces hay todo un tema con, hay redes sociales que ni siquiera pueden usarse ahí, pero los servicios de Internet regulares a ratos no funcionan, a ratos son muy lentos, a ratos les prohíben acceso a algunas redes sociales. Teherán está normal por las mañanas, pero por la noche durante las protestas se convierte en escenario de ataques incendiarios, como han visto. Así que no podemos llamarlos protestas, porque si ellos realmente tuvieran demandas, habría una protesta normal, pero esto se está transformando en una revuelta.